ayer ya ni me contestó y el mandé mensaje que se había ido la luz que fue la que puso y me escribió a terminar de escribir porque ella tiene razón tiene razón se le está cortando y ahora voy a estar viendo la clase pero no es como que le está fallando la señal pero pudo ver la clase al final o no no porque yo me metí en otro grupo donde yo no es usted gracias porque quería ver antes de entrar a la clase pero otro es una de mis compañeros le voy a contestar a usted de forma personal ahí está ya le mandé de hecho ahorita en estos instantes le mandé el enlace pero ahorita lo voy a ver hasta después de la clase porque si no yo lo quería ver antes si tiene razón pero no tuvo que haber sido antes no hasta ahorita verdad entonces ahí sí sí le comprendo permítame pero voy a hacer todo lo que pueda de hecho ayer nos cubrimos mucho solamente nos quedamos en la parte de fue como un examen de conciencia verdad un self assessment una autoevaluación de que es tan saludable o no saludable uno es verdad entonces eso fue lo que hicimos prácticamente la pantalla verdad para ponernos en contexto ms gonzález ms susana and then dale a ver hello women power over here good evening prácticamente women power right and now we have mr nelson right here nice okay good evening everyone and we have floor miss floor sanchez mr nelson and dahlia right nice hello teacher good evening good evening dahlia um let me just hit your mic so last night it was a reflection night right fue una noche de reflexión right to see how healthy or how unhealthy we are to see if we have uh good uh let's see healthy habits or not right para ver si tenemos buenos hábitos like eating habits hábitos alimenticios like exercising habits etc etc ok so fue como un examen de conciencia verdad like like personal personal reflection a moment over there eso fue lo que hicimos that's the last thing that we did last night ok so let me let me start sharing the screen over here and then we start the class officially speaking all right so here we go um as you know last night is voy a hacer como review so let me do a review right now for for you everyone and for anayansi because uh her electricity went out anoche se fue la luz donde vive anayansi entonces ya no puedo hacer esta actividad but uh briefly let me just go over the questions over there ok so basically what we study and i'm going to uh zoom in this voy a um a seleccionar esto un poquito más grande verdad si brevemente so anayansi this is what we cover yesterday health and fitness quiz so how healthy and fit do you think you are qué tan saludable y qué tan en forma usted piensa que está y nos ejercitamos regularmente creo que es lo que cuenta entonces es lo que dice que del word del de 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 ché de camina y así perdón que el que está en silencio perdón ya que significa donde dice one or to be 1.000 y una o dos comidas grandes y los mints comida verdad un plato de sopa y no su poder chiquen un pedazo de pollo fue guisado y no está de mil ovedor tres choris en datos de mil ove de dos mata niños ok so very quickly let me just go over this ok so the first question was how many minutes you eat cuántas comidas hace el día you do uh three five or two or one question number two once eh voy a silenciar los a todos verdad solamente para brevemente explicar esto so la primera pregunta era the first the first question is about the the like how many meals you eat each day verdad cuántos comidas hace usted al día number two it was if you eat at regular times during the day si usted uh las comidas digamos if you have breakfast let's say at seven if you have lunch at twelve and if you have dinner let's say at six p.m lo que me refiero es que si usted tiene una hora específica o regular para hacer sus comidas all right so and that's why we have casi siempre almost always usually regularmente and hardly ever casi nunca verdad o rara veces that's number two number three was cuántas porciones de fruta how many servings servings means porciones verdad eh all fruit and vegetables do you eat each day pero si usted come fruta y verdura eh diariamente right every single day and then you have five or more one two or four none o si lo contamos en coras dos coras un dólar right it depends over there right okay eh number four how many junk food do you eat this so if you eat hamburgers uh choris um things like that right like junk food right so junk food comida chatarra aquí creo que cuenta también y todos somos pecadores en este sentido pupusas verdad creo que pupusas sometimes they're not very nutritional right no son muy nutritivas okay so i think in that category pupusas really fit in on number four do you take vitamins all right um si usted toma vitaminas si es necesario verdad which best describes your exercise program number seven la número siete es si usted tiene un programa de ejercicio verdad o por lo menos tratamos de de seguir una rutina o tratamos de levantarnos temprano right or we try at least right we try uh both weight training and aerobic exercise si usted levanta pesas o hace aeróbicos or if you either uh do weight training or aerobic exercise okay si usted hace levanta pesas y hace aeróbicos o hace uno o lo otro o por lo menos no sé um salimos you you take a walk over there right si sale a caminar o a pasear a su mascota you know if you take the dog for a walk i think that counts over there right number eight anayenzi was how important is your fitness program to you que tan importante es el ejercicio para usted it's very important fairly important es bastante importante digamos importante fairly important and not very important okay o no es importante number nine how often do you get a physical exam cada cuanto vamos donde el médico right y nos hacemos un chequeo right you do a physical exam preglicéridos the sugar over there and everything right tenemos a mi susana portillo that can actually give us an explanation more ella no puede dar más detalles no puede dar un diagnóstico all right so that's an expert all right an educated opinion all right una una opinión bien educada so how often do you sleep well cada cuanto dormimos bien verdad if you don't if you don't suffer from insomnia right insomnia es insomnia okay um si duerme bien siempre always usually or sometimes digamos que de cinco días like five days a week you sleep well like two or three or you never right or if you have let's say a very shallow sleep or you don't have a deep sleep right lo que decía verdad susana entre la ram y lo otro verdad tipo de sueño over there right so um and that's pretty much it right so and then and i can see if you had a 42 to a 50 score si tiene entre 42 o 50 no año verdad sino que es un score all right so you are you're in excellent shape or in or in excellent health esto o tiene una una salud bastante impecable o o usted se cuida verdad entonces that's what matters if you have between 28 to 41 uh that's good your health and fitness are above average usted tiene de entre más o menos 30 and 40 um está arriba del promedio right above average arriba del promedio but if you are below let's say 30 points and no estamos tan mal verdad we are not so bad in here but you need to we need to start working y de ahí lo demás verdad mejor no 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 llegamos hasta ahí porque nos vamos a hacer sentir mal we're gonna feel bad over there so that's the point in there okay so this is what we did yesterday um and i am seeing everyone the first thing i'm going to ask you is to practice have two okay as a discussion uh let's see questionnaire like questions and answers in here like q a q a right so and then we have 10 questions vamos a tener al student b and student student a and student b all right um i have 10 participants tengo un buen número de participantes i have 10 participants uh hello mr cesar i see that you're here already thank you so much hello you're here sir thank you i have also rocio uh hello uh and um um yeah i think you're the only ones and besides the ones that were early over here okay vamos a tener al estudiante a al estudiante b okay and you have different questions over there preguntas distintas and what you have to do in the breaker room is to ask and answer those questions and you can go uh in order or you can skip the questions podemos hacernos las preguntas ya sea en orden like one two three o yo me he fijado que ustedes van digamos yo estoy con con practicando i'm practicing with mr cesar esportillo in miss pimentel right and then miss pimentel shares the screen right porque hace el favor ella de compartir pantalla a pesar de que la bulen por ahí okay and then you share the screen y de una forma bien organizada verdad and then very autonomous de una forma bien autónoma empiezan a hacer la pregunta what do you have to do after class and everybody answers and you go number two what what do you have to do tomorrow morning and everybody answers verdad o lo hacen ustedes específicamente digamos yo yo le pregunto a un compañero i ask a partner or everybody answers the question let's see one after the other okay ustedes decidirán cómo hacerlo but right now very quickly let me go over one of the questions over there in case you have any doubts voy a voy a mencionar la pregunta y si usted gusta repita después de mí con su micrófono apagado so repeat after me with your microphone off all right just to get familiar with the intonation para que nos familiaricemos con la intonación so we have number one what do you have to do after a class okay and number ten uh what does a good wife have to do you could ask what does a good husband have to do right yeah we have to be equal over here right number two what do you have to do tomorrow morning que tenemos que hacer mañana por la mañana of course if you tell me i have to get up i have to wake up pero en este caso que sea algo relevante like if you have to go to the bank if you have to meet uh with with clients si tiene que tener una reunión or something relevant entonces que salga algo de como fuera de la rutina or if you have to take your kids uh somewhere i don't know to the doctor or to the dentist si tiene como una cita médica right why do people have to go to school una pregunta bastante filosófica number four porque la gente tiene que estudiar o tiene que ir a la escuela o usted puede decir why do students have to go to school right now lo puedo ubicar también en el contexto del covid 19 that on april 6 schools will reopen verdad puede ponerlo en contexto de por qué es necesario en la número cuatro number four right porque es necesario que nuestros niños asistan al colegio right that could be a good a good question right that's what i believe okay number five what do people have to do to stay strong and healthy right relacionado con lo que vimos ayer right this is related with what we study yesterday que tiene que hacer la número cinco que tiene que hacer que tenemos que hacer nosotros para mantenernos stay strong mantenernos fuertes and healthy right saludables healthy number six what do people have to do to become rich que tiene que hacer la gente verdad para no malgastar el dinero quizás no para hacerse millonario como dice acá pero por lo menos tener una buena calidad de vida right so a good quality of life number seven what do people have to do to live to be a hundred years old aquí estamos exagerando un poquito verdad pero si queremos hacer huesos como decían viejos si puedo mencionar ese término right ok if you want to become an elder a person what do you have to do que tenemos que hacer para vivir una vida plena right a healthy life eight do you sometimes have to do things you don't like to do if yes what verdad algunas veces la número ocho se refiere que algunas veces usted en el trabajo tiene que hacer algunas atribuciones o algunas funciones que no le agrada like for example when you have to fire people cuando tenemos que no se despedir a alguna persona ok or like call an attention or apply a disciplinaria action por aplicar verdad una acción disciplinaria ok la que disciplinaria es la primera serie de preguntas verdad está en el pdf que les compartí ayer aunque son de pidiar de hacer comporte es normal de pdf pero en estos instantes se la voy a le voy a compartir en la segunda serie de preguntas alemías que diga venicóis no serenitas por mío vaina alguna consulta una pregunta o algo que quieren que vuelva que enfatice un poquito por ese ritmo que a la mía sucesor are we good sir no no question no questions are all right thank you sir so and let me just one second more here so just one moment all right so i have here this okay okay so let me go ahead and share the screen once again and this is what we have all right and as you can see student b is so what do you have to do tomorrow afternoon what do you have to do tomorrow afternoon what do you have to do all right so what do you have to do number two number three what do you have to do next week la siguiente semana que tiene que hacer why do people have to go to work verdad si se fijaban verdad el número cuatro de la serie a era porque tenemos nuestros niños nuestros hijos necesitan regresar al colegio y aquí era porque tenemos que ir a trabajar mi caso de cara y trae porque hay que comer hay una incertidumbre o que o el vico si esa persona de uno en esa persona la chica de verdad eso es un logro personal y me cita que tiene que hacer la pregunta bien filosófica en verdad que tiene que hacer la gente para ser feliz en su vida right what do people have to do to be happy no meterse verdad en otros asuntos que no nos incumben it could be right right i'm just i'm just saying whatever and the next one number seven at what age do people have to retire a que edad la gente tiene que jubilarse number seven at what age do people have to retire right do people really have to retire o la gente en realidad si tiene que jubilarse okay so that's what i'm asking my brother number eight how many people in your family have to wear glasses cuantas personas en su familia necesitan ocupar lentes right i can see that uh nyancy wears glasses uh rocio wears glasses or whatever and maybe that's a a family problem right it could be right it could be a family problem yeah i see that okay en mi caso mi abuelo que en paz descanse he passed away like three years ago you know he could uh do with the needle just like this osea podía enhebrar la aguja solo con la luz de la luna y no les estoy mintiendo verdad y sin usar lentes okay and i think uh from my family like almost and nobody uses glasses de mi familia casi nadie ocupa lentes and i think that's because of the genetics right it's genética podría ser creo verdad creo i believe right i believe uh what does no 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 la number nine is what are some things good teachers have to do okay son qué es algo que un buen profesor un buen maestro en este caso podríamos cambiarle la número nine we have two options over there we let's alternate internemos en lugar de teachers o puede ocupar teachers o puede ocupar bosses or managers or co-workers verdad cuáles son las cosas que un buen compañero de trabajo y uno a co-worker manager verdad or or boss or a teacher ok has to do o si puede hacerlo personal like a good accountant si quiere preguntarle por ejemplo a césar o if you could ask a miss susana or if you could ask miss rocío or sarai etc etc right puede puede cambiar en específico su ocupación o number nine verdad o de una sola vez me tira a mí verdad la bola o la pedrada number nine right what do teachers have to do your ingreso me as a teacher tienen que hacer esto yo voy a tomar nota aquí tengo post-its en serio that's what i do aquí están verdad mi caravata right yeah i'm serious any questions about this my friends any questions about it not right let me ask over here uh sarai do you have any questions about this all right thank you so much uh for this uh let me share with you a pdf lo que les mostré está en un pdf y se los voy a compartir ahí está la parte a y la parte b okay el pdf tiene dos páginas en este momento solo vamos a completar page number one all right which is part eight and part b over there um but let me send you to the uh breaker room over here los mando a los salones compartidos in this uh moment all right so bear with me just one second come over here all right here we go let me uh share with you uh immediately en estos instantes les les comparto um el ejercicio que vamos a hacer okay just more un saludo Gracias. 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 Aquí estoy, mire. De repente me sacaron del otro grupo. No, yo la saqué para darle mejor variedad, ¿verdad? Está bien, está bien. Sí. Como no ha entrado Claudia todavía, entonces. Ya. Ah, va. Está bien, esperaré la otra. En el siguiente, en el siguiente. En el siguiente. Sí. Vaya, ahorita ya casi, ya casi, ya casi. Ah, ok. Ahorita compartir, ahorita. Vaya. Yes. Ya tengo el primer estudiante. Estudiante A. Los dos podemos hacer, ¿verdad? Sí, ustedes pueden ir, digamos, la pregunta 1 del A, pregunta del B, o solamente hacen el A completamente, o en the YouTube, Barbie, it's up to you. Ustedes sí. All right. Comenzamos, entonces. Así, niña. Vaya, está bien. Sí. Así, ¿verdad? Con el A, nos vamos repitiendo. I think it's better. Vaya. Creo que es mejor. Vaya. Ok. Vaya. Susana. What do you have to do after class? Aquí viene Claudia. Go to sleep. ¿La mando o no se la mando? Ahí complételo con alguien más. Si la pone aquí, no, no nos enojamos tampoco. Ay, broma. No, ahorita viene para acá, ahorita. Y me voy a quedar aquí solo por molestarte, solo por molestarte. No, no me equivoco. Ahí está. Vamos a ver. Todos así bien calladitos, a ver si me creo. En espera. Yes. Ok, so the question is, what do you, ahí está, ahí está. Hello. Good evening. Yo estaba ya sola y te dije, no hay clase. Ajá. No hay clase. No. Ya. Ya estamos de vacaciones. Hora libre. Un timulacro. Nice. Estamos, we're working on this, Claudia. Contestando estas preguntas, ahorita vamos con la primera. Así que a buena hora ha llegado. Ok. Nice, all right. So, see you around. Vemos de otro rato. Está bien. Personas con. No. A ver. Dice, why do people have to go? ¿Con cuánta gente va a la escuela? Number four. Hello. Hello. Yes. Number four, right? Yes. No, number four significa, significa por qué la gente va a estudiar. Ah, ok. O asiste al colegio. Ah, ok. Y yo lo que les iba, lo que les decía era, una alternativa es, why do kids or children need to go back to school? ¿Por qué necesitan regresar a las aulas? Right? That's the other option that I'm giving you over there. Quizás, para que no sea tan general de por qué hay que estudiar, verdad? Sino que por qué necesitamos regresar al colegio, verdad? Ya cuando esto más o menos se normalice. So, that's the question model. Ok. Ah, ok. Eh, no sé cómo contestar, pero me imagino, pienso, no sé si será que, eh, quizás, we need socialize, 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 socialize. We need to, yeah, we need to socialize. That's a good, that's a good example. So, that's a good example. Children need to socialize or be with their friends. Necesitan estar con sus amigos. Right? Ok. Yeah, that's the case, verdad? Le pregunto a, a Oscar. Uh-huh. Sí. Eh, las cinco, verdad? Lo, lo que pueden hacer, no sé, quizás para, para que todos respondamos lo mismo, es quizás, the same question applies to everyone, quizás la misma pregunta en general. Solo que cambie, digamos, si, si, quién, quién la dirige, you know, who's leading in the world. So, that's the difference. Sí, usted. Ya, ya, ya. Ay, entonces le voy a hacer la, la misma a, a Oscar. Ok. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me puso... Eh, está en mute. él solo se me activa no sé ahora quiero ver what do people have to do live en el en el si casi no mucha señal repito 7 lo que tienen que hacer para ser 100 años ok la gente tiene que hacer ejercicio pero muy ejercicio para tener una vida plena pueden hacer la pregunta y todos contestan la misma pregunta o hacen preguntas exclusivamente para algunos de ustedes entonces todos contestan todos contestan o la persona que preguntan o la pregunta ok 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 rocío do you something how to do things you don't like to do if yes what yes como se dice ese ejemplo que puso teacher despedir a la gente fire como fuego fire when i fire when i fire the people yes but they confess sometimes um i enjoy yeah but they deserve muchas veces muchas veces es con mérito que ellos que la gente clama verdad they ask for verdad entonces that happens teacher perdón es una consulta el ejemplo como despedir a la gente en qué sentido o sea despedirlo o sea decirle adiós pues de la empresa o sea desvincularlo de la empresa del fuego y cómo cómo así de hecho así se dice en inglés fire fire es como literal yo mal interpreté el ejemplo y pensé que era despedirse como cuando alguien muere y yo fuego no 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 es de terminar el contrato pues de incendiaria ajá es cierto darle fuego pero maniaca ajá yo sí sé que tiene que ser la gente para vivir 100 años llamarse isabel sí también correct chabelo o chabelo literal no 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 ok es número 9 cesar a watered some things you have to do to make your english better that's a good question ok eh practice a lot eh watch watch en caso watch tv no or movie in english yes with subtitles with subtitles in spanish yes exactly yeah that's a good idea and also join the class right join the english class echándome flores man no i'm just kidding yeah but thank you sir appreciate appreciate all you do ok eh number eight eh what does a good wife have to do an agency mm-hmm hello 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 teacher so what number are you working on right now en cual estamos en la en la en la number seven ah que hay que hacer en otro grupo dijeron ah that your name is Isabela o Isabel chabelo chabelo right from méxico and queen elizabeth de reina elizabeth y del salvador también yeah right la doctora ah la doctora yes correct yes no nosotros somos los que menos ajá un día me dijo alguien me dijo me enferme y me dijo yo pensé que los médicos nos enfermaban ajá somos de carne y hueso le dije yo ajá no pero la doctora María Isabel Rodríguez ajá ajá ah señora no yo yo antes cuando estaba pequeño pensaba y decía y los doctores se enferma y y quién y quién les pasa consulta Es cierto Cuando yo entré a mi año social Hace 10 años 10 o 11 años Ya estaba ella pero Bien arrugadita Exageradamente viejita Y se tardó un momento Para llegar al podio Que nosotros sentíamos que nunca llegaba A dar las palabras Y todavía está viva Y bien lúcida Bien lúcida Pero esa mujer Ha sido súper saludable En su dieta Eso es lo que cuenta Se cuida para comer Ella sí cuenta Nosotros tuvimos Una reunión Con ella Ese mismo año Y la dieta de ella Porque nosotros la invitamos A un A un Este Congreso Sí La dieta de ella Es súper especial Tuvimos que pedir La dieta de ella Aparte Increíble Increíble Es admirable Ver gente así Porque incluso yo Siendo médico Siempre peco Sabiendo lo que me hace daño You don't like to do Hacemos O tenemos que hacer cosas En nuestro trabajo Que no queremos hacer No porque el hecho De que nos desagrada El sí Verdad Sino el hecho De porque Es algo difícil Verdad Algo delicado Ok Let's see Do you have any idea No sé Somebody Floor Saraí Claudia Anything or you Miss Susana I I Not You don't Right I don't I don't I don't Nice What about you Sorry Un poquito Sometimes Right Preparar los impuestos ¿Cómo se Okay You may say To prepare Taxes For Do taxes Do taxes You can say Prepare Taxes Taxes Yes What about you Claudia Yes Achivar Documentos Okay Okay You may say File Yeah You can say Keep records Verdad Si Como archivar Los documentos Keep the records Verdad In order Organize The files Organizar los archivos Verdad Perdón O en general Pueden decir Lo siguiente Si les toca hacer Como trabajo Administrativo Sería Do De hacer Do Paper Work Verdad Hacer el papeleo Verdad Do Paper Work Que siempre hacen Chiste de eso Verdad Que les toca hacer El papeleo Right That happens Over there What about number nine I think this one Has to do with everyone What are some things You have to do To make your English better Que tenemos que hacer Para mejorar nuestro inglés To make English better Over there Do Practice 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 Correct Yes Practice Study Study Yes Correct To study Yeah To review The vocabulario Verdad Repasar el vocabulario You know Review To take notes In class What else Let's see Pay attention To pay attention Right Right To pay attention No dormirse Yeah To pay attention To drink coffee Drink coffee ¿Verdad? Tomar café Impóximo O así To practice With With Claudia With Susana With Flora Estar en este grupo Para no dormirse Yeah I'm serious I'm serious Justamente Yeah Yeah That happens Gracias a Dios No está tan caliente Siento yo ¿Verdad? It's not too hard Sí Está más tranquilo Está más tranquilo Sí What else Claudia What else Can you do Un ejemplo Si propio What else You have to Or you do Algo que usted hace O tiene que hacer If you don't do it Una actividad Es el presupuesto Sí Pero en el sentido Ahorita el número nueve De mejorar su Su inglés You know To make your De mejorar el inglés Yes To make your Practica Practice Practice Estude And study Right I have to Practice And study Yes Y quizás En el camino Uno tiene que confiar ¿Verdad? Trust I have to trust In myself ¿Verdad? Confiar en mí mismo Right Trust in myself ¿Verdad? Entonces Trust Eso cuenta mucho ¿Verdad? And be motivated Estar motivado Y no a pesar de Regardless Alright A pesar de Yo lo que hago Y que lo Lo que me ha ayudado Bastante Es escuchar música Listen to music Listen to music Yes Yes Correct That helps a lot Pongamos La radio En inglés ¿Verdad? Entonces Ahí Aprendemos Un par de palabritas When you're Like driving Aprovechemos De poner ahí Ok And that helps That helps Inconscientemente You're not Consciously Over there Nice What about number Number ten Como solamente Habemos Bueno Están señoritas Señoras What does A good Husband Have to do Que tienes Que tienes Que tienes Que ser Un buen Esposo Alright Yo como no sé La respuesta Porque No voy a Que soy soltera ¿Qué tendrías que hacer? Casi hipotético Communication Yeah To have To have A good Good Communication Right To support You know To support The wife ¿Verdad? El apoyo Eso Eso cuenta Mucho Ok Y ya En cuestiones Bien Específicas To be Faithful ¿Verdad? Ser fiel Ok Eso Eso Es Es algo Que es Parte de Alright Si Yes Susan ¿Quieres decir algo? Supongo Que sí Right Tampoco Tienes suerte Suertuda Yes Tenemos suerte I am Happy We are Lucky Este es el Clue We are Lucky Entonces La pregunta De las mujeres Felices Ponga la parte B Sara Y por favor A ver Ahorita En la misma página Solo dele un poquito No Esa es otra cosa Esa es otra cosa Ah Sí Es cierto Perdón Solo dele un poquito Para abajo Sí Y ahí está Entonces Ahí ustedes Ya se respondieron On number six Number six Pongámosle cuidado What do people Have to do To be happy Not to Not to have a husband That's a good example That's a good example That's a good example That's a good example ¿Verdad? Ya respondimos Peace and love Peace and love Correct Peace and love Right You don't complicate Your life ¿Verdad? No nos complicamos La existencia Yeah A veces Eso pasa Entonces On number two Let's see Comenzámosla con la primera Yeah What do you What do you Have to do After class What do you have To do after class ¿Ya volvió Catherine? Ya Hello Hello ¿Qué tiene que hacer Una buena esposa O un buen esposo ¿Verdad? Si usted Se identifica Alright I don't Husband I don't have a husband So you're very lucky I don't have a husband So you're very lucky Or a boyfriend That's good I am intelligent My boyfriend Give me flowers Alright So he needs To give me flowers You can see He needs To give me flowers Alright What about you Catherine What does A good husband Have to do ¿Qué tiene que hacer Un buen esposo What does A good husband Or boyfriend Have to do Or boyfriend Have to do Responsible He has to be Responsible That's a great example That's a great example Right Well yeah Yes And I would say Mature With some things ¿Verdad? Maduro En cierta forma Okay What about you Mr. Francisco What does A good wife Or I don't know Or a girlfriend Or a girlfriend Okay Or someone That it's with you Let's say You're meeting Alguien que se está conociendo You know Have to do Right I think I think She have to do Fire In her eyes Yeah You understand Yeah sir I can see You're very romantic In there sir I can I see your point In there Yeah You have to see The fire In her eyes In there In her eyes Yes What about you Mr. Oscar If you're married Or if you have a wife Girlfriend Or something I think Sería I'm single You're single Single All right Okay Lucky you Right Lucky you Pero la chica Que le guste Vayan Pero si algún día Se decide Si algún día Se decide Si algún día Single 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 Okay Okay So if you don't mind Let's go to part B Please Vamos And you teacher Me I'm actually married Right Oh Yeah So I would say She has to love me The way I am No es que sea Alcahueta Verdad O sea que me va a querer Solo porque soy así Verdad But she She has to support me And support each other O sea apoyarnos mutuamente That's what I believe Yes Okay No Next All right So next So what do you have to do After class ¿Qué tenemos que hacer Después de clase You know After this Practice English Practice English Right You can say that Yes Correct Yes Watch TV Right Listen to Music in English Right Watch movies in English Right Pero la pregunta es Después que termine esta clase ¿Qué hace usted? ¿O qué tiene que hacer? What do you have to do After a class? I don't Go to sleep Right You can say that Yes All right Or I have to read a book Or prepare my things For the next day ¿Verdad? Preparar la cosa del día siguiente That could be right Si Okay All right So question number two Please Se gusta Continuamos Si Okay En pregunta Yo Ajá Zulma What do you have To do after class? No drunk No drugs No women Just one Maybe two No, maybe two O sea La mamá La hermana Okay, okay No mal interpreten Puche que acabo de entrar Y Nelson me bombardeó Con esa pregunta What was the question, sir? What does a good husband Have to do? That one Yes I know, sir That's for you, sir That's for you What about What a good dad Has to do A good father Have to do That's another question, right? How do you say it in English? I want to see Dar Calidad de tiempo Quality of time You know To give Or to share You know A quality of time Quality of time Communication Communication To have A good communication To have a good communication To have a good communication I don't know To be tough Verdad Ser, no sé Estricto Mano dura When you have to Right? Cuando se tiene I think so Right? No en cuestiones físicas You have to act Right? I kept But I think so Right? Okay You finished Part A and B? Yes All right So in that case Let's go back Pero Vamos Vamos A Hacerle la pregunta A Rocio A Douglas You don't mind Please Or Douglas What are Some things That good teachers Have to do Number nine ¿Qué tiene que hacer Un buen profesor? Or a good Let's see Boss Un buen jefe Un buen manager Or a good co-worker Un buen compañero Or a good Good classmate Right? O sea En el contexto Se puede ampliar ¿Verdad? La pregunta ¿Verdad? El alcance Aquí dice Solamente El número nueve Dice ¿Qué es lo que tiene que hacer Un maestro? ¿Ok? Un profesor Be careful with your answer Be careful with your answer Se le va a perder el internet No, no, I'm just kidding Yes, sir Aconsejeme ahí, por favor Yeah, give me some tips Help me out Yeah, help me out En español No sé That's okay Me voy conectando Teacher No, estaba haciendo tareas Ponga el de la uva Que tiene que ser un profesor Ponga el de la uva No me pongan bien si gusta Entonces ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? All right Este No sé Ser ¿Qué? Más dinámico No sé Ok Ok Para no Para no Para no aburrirnos O más Sí, porque los de la u Puya Los de la u Hablan ganas Dan ganas Sí I see I see your point So let's go back To the main section And then we'll continue The discussion All right Regresemos Ok Hello, hello Welcome everyone I'm going to ask Some questions To some of you Specifically Ok Voy a elegir Y voy a elegir Miss Pimentel All right Because I trust Your Let's see Your Criteria ¿Verdad? Confío en su criterio All right And to all of you Now But I just want to listen To you On number nine Please What are some things What are some things That good teachers Profesores generales Or myself O en mi caso Have to do Ok Number nine Aproveche Ya vieron grupo Me la regresó Aproveche Aproveche Este I think The good Teacher Have to do Knows The Knows The Topic To have To be dynamic To be dynamic To be dynamic Yes Attitude La actitud Maybe Yes The attitude Is important I think it's important Yes Hace un par de días Patience Right Me dijo Yes Ah Vaya Ok A lot of patience A lot of patience Yeah Correct Y ahorita voy a meter ¿Verdad? Voy a estar Le voy a poner palabras En su boca Quizás A good Good teachers De alguna forma ¿Verdad? No lo digo Que así sea siempre O todas las veces Need Or have to No need to Care About students Tiene que importarle El aprendizaje O por lo menos El estudiante Ok De cierta manera Ok Or some degree Cierto Cierto grado That's what I believe Let's see Now I thank you very much Now I'm going to ask Mr. Raúl Yes sir What about A good boss What are some things That are good Bosses That when Superiores Have to do Let's say Like three Ten Ok Kathy Help me Ok Number one How much How much ¿Cómo decirlo? Saber lo que hace To know what to do Right Saber lo que hace To know what to do To know what to do Number two Know He know o has no como debería decirlo él tiene que saber he needs to know he needs to know de de company the company yes yes correct from the to eight until yes yes the up to down side side etc he he to he be a leader he needs he or she needs to be a leader yes maybe to know the employees a conocerlos a los colaboradores maybe right yes i don't know maybe a friendly okay with limits with limits yes okay to have a good a good let's say relationship you know good relationship okay um support all right okay support what else what else maybe to teach by by example verdad enseñar con el ejemplo you know teach by example over yes correct yeah i think so that's correct en como decirle estar ahí hombro a hombro shoulder to shoulder you know be you know with shoulders to shoulder right literal shoulder to shoulder short shoulder to shoulder yes right alguien más que nos eche la mano somebody else that would like to help us in here verdad quizás para complementar anybody no importa si ya participó right a good boss you know a good manager uh no sé a good co-worker si lo podemos verdad de una forma horizontal horizontally right a good co-worker yes you want to say something um for example learn uh from their employees yes that's a good example verdad no solo exacto aprender uno del otro de los empleados colaboradores yes yeah that's a great example another or the other como se dicen another example or another example como resolver los problemas en el en el momento oportuno o no permitir que se que se dé uno okay you can say solve problems um quizás no immediately right but wisely verdad o sea resolver los problemas como con mente con sabiduría o con de una forma idónea verdad wisely verdad yes correct yes like to be a fusion en cierta forma ser eficiente y eficaz verdad which is not the same no lo mismo okay um all right what about a colleague my friends un buen colega verdad ahora coworker como tiene que ser un compañero let's see but in this case anybody else in here but in this case anybody else in here i don't know mr juan carlos mr cesar or uh susana dahlia anybody here can que me ayude un buen compañero de trabajo verdad quizás one or two things a co-word you know let's see juan carlos would you like to help us la pregunta tiene relación con lo que que tiene que hacer un buen profesor pero en este caso lo estamos nosotros ocupando en otro ámbito entonces no solo profesores sino que colegas de cualquier ámbito like in your field teacher it has it has to be a colabora colaborator yeah and a leader a leader yes we can say that yeah what about trustworth 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 it right trustworth it trustworth it so los el envío el spelling en el chat de whatsapp all right trustworth it okay yes not be uh egoist not be selfish 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 okay yes selfish yes yes self-worth trustworth all right trustworth it is confiable y selfish es egoísta verdad not to be selfish right no sir pone dedo también that's a good example that's a great one over there right yes not to be uh no sé si se puede ocupar en este contexto en contexto alguien me puede colaborar snitch snitch es alguien verdad que pone el dedo snitch por eso es que dicen snitches get stitches verdad entonces a los pone dedo les va malo entonces all right maybe a snitch como como una caricatura que había hace ese tiempo little snitch entonces así se escribe lo mismo snitch all right not be me said with not not to be dali no What do you want to say, brother? ¿Qué quiere decir ahí? No ser metido. Ah, ok. Sería nosy. Nosy. Nosy, ¿verdad? Not be nosy. Nosy, ¿verdad? Nosy. N-O-S-Y. En el WhatsApp les estoy mandando las palabras. Ok. Y ahorita... Not be nosy. Nosy, brother. Um, yeah. No. Eh, let me share the screen over here. Les comparto pantalla para poder seguir trabajando en los otros ejercicios. Porque quiero, quiero asegurarme del vocabulario, ¿verdad? Que estamos estudiando en este momento. Alright. Eh, aquí está. Alright. Eh, so the first one is trustworthy. Alright. Significa alguien de confianza o alguien confiable. Alguien que usted puede confiar. Selfish is the example that Cesar gave me, ¿verdad? El ejemplo de egoísta. En ese caso sería. Not to be selfish. Right. Ok. Y el ejemplo que a mí se me ocurre es not to be a snitch, ¿verdad? Ser, se pone de lo, ¿verdad? Snitch. O nosy es esta, ¿verdad? Make it. Right. Alright. That, those are the ones over there. Ok. Alright, so let's continue. And what we have next. Yes. ¿Cómo se dijo, do you say, sabelo todo? Ah, know-it-all. Know-it-all. Dice usted de esa forma, ¿sí? Know-it-all. Not to be a know-it-all. Right. Know-it-all. Right. Or some people are, you know, a little bit arrogant. Right. Ok. Know-it-all. Hay una diferencia entre una persona que es a know-it-all person and a knowledgeable person. Knowledgeable person es alguien que conoce desde su campo, ¿verdad? Y así debemos ser, ¿verdad? Knowledgeable. Ok. Es así. Desde conocimiento. Knowledgeable. Just like this. You see? Knowledgeable significa que usted es un conocedor, ¿verdad? De su materia. Like, for example, Mr. Francisco, if you teach art and things like that, you need to know how to paint, right? Or you need to know, let's say, the history of art, right? Some philosophers, etc. So you need to learn. A lot of things to learn. Yes. 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 You know, we never stop learning. And that's the attitude, ¿verdad? And that's the attitude. That's it. So knowledgeable, ¿verdad? Conocedor, ¿verdad? Knowledgeable. Un poquito cuesta la pronunciación de esa palabra, pero es knowledgeable, ¿verdad? Knowledgeable. Right. And, you know, during this global pandemic called COVID-19, we learn a lot. Now, I would say that we're more knowledgeable in certain things, ¿verdad? Gracias a COVID-19, conocemos unas cosas, ¿verdad? Distintas. We have been able to adapt. Nos hemos adaptado a algunas circunstancias. And this is the best example, ¿verdad? Las clases en línea, the online classes. Yes. Trust me. Okay. Let's continue, please. Let's continue. Now that we have almost a full house, casi tenemos una clase completa, which is great. Let's continue with this exercise again. Okay. Now, it's a grammar quiz. Have to. So, coming up next, como cuando dicen en las películas, ¿verdad? ¿Qué dicen? Coming up next. La continuación. All right. Un estreno del seis, ¿verdad? All right. So, we have complete these 16 sentences to score your knowledge of have to. Vamos a ver si usted es knowledgeable of this. Vamos a ver si conocemos, ¿verdad? If you are knowledgeable, si es conocedor. Okay. Knowledgeable of have to. Para ponernos un poquito en contexto. Existe, bueno, les mandé un PDF en el teléfono. All right. On your WhatsApp. And that's the one. That's second page. Es la segunda página. Es la segunda página. It's the second page. Page number two. Okay. Si me verifica, let's see Juan Carlos or somebody else that you have access to the PDF. ¿Verdad? Y si no les compartido otra cosa. Please. Yeah. Yeah. Thank you, sir. So, basically, what we're going to do is the following. Esto va a ser hecho en dos partes. Of course, I will send you to a breaker room. ¿Verdad? Obviamente, los tengo que enviar a un breaker room, pero como el aprendizaje es personal. Okay. So, learning is personal experience. Es una experiencia personal. Okay. You have to take this. Let's see. Like, first of all, you individually, individualmente. And then you can share, you know, the options with your classmate. Después comparemos. Okay. Number one, you say, okay, let's see. Number one, I have to get up very early every morning. Or I have to, or I have to get up very early. ¿Verdad? Usted creo que aquí ya he hecho de ver. Ah, okay. It's A or it's B, right? Entonces, lo que yo le aconsejo que hagan en estos momentos es lo siguiente. So, please do the following. So, in your notebook or in your cell phone, okay, or in a post-it, do a list from 1 to 16. So, write this down. ¿Verdad? Hagamos una lista. Okay. So, write a list from 1 to 16. And moreover, very quickly, individually, es decir, rápidamente, sin pensarlo mucho. Write just number one, letter B. Number two, letter C. Number three, letter B, etc. Entonces, tomemos el quiz, por favor. Let's do it. And then, in the breaker room, ¿verdad? Calladitos. You start working, and then you start sharing the answers. But either lo compartimos, you know, reflect, discuss, discutimos, a little bit over that. Okay? Or debate a little, debatimos un poco, if that's possible. Okay? So, let me send you to the breaker rooms, my friends. Okay? So, let me, just one second. ¿Van a ser otros grupos? Because now I have more people over here. So, some other teams in here. All right. Let me see. Any questions for me? No questions, right? Solo preguntas para ustedes, ¿verdad? 16 questions over there, right? Bien servidos, right? No, but I'm going to help you, of course. I'm going to help. Hold on. Here we go. All right. The rooms are open. You can join them right now. Thank you. No, 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 no. Alright. Alright. Ahorita quiero descargar el archivo Si quieres lo comparto acá Ok Please, Sarai Please Thank you Thank you En esta primera etapa Lo hacemos de forma individual Lo que pueden hacer es Obviamente lo leen Pero no vamos a decidir en voz alta Decir es la ala Ok, you don't say that You just write it down Once you finish You can just compare the answers Puede buscar palabras que no sabe That's ok Puede ponerlo en el buscador If you want to, that's ok Pero como se supone que es un laboratorio Es usted en contra del mundo Right It's you It's you against this You against the world Right You against the world That's the idea Ok That's the idea Thank you Ok, thank you Se supone que somos cuatro Esperemos ahí quien más se Se incorpora Yo creo que, perdón Yo creo que solamente de tres No se ve en la otra persona No, solo tres son ustedes Solo es Mr. Oscar Usted, Susana Y usted, Ana Yance Solo ustedes tres Ah, ok Solo ustedes tres o lo que sea Pero No se ve Don Oscar, entonces Eh, aquí lo miro yo, fíjese Yo también lo veo ahí Aquí está Don Oscar De hecho Ah Es que yo no tengo mucha señal Ah, ok Pero En este momento No hay mucho Problemas Se le escucha la voz como Robocop A veces Y me muevo también como Robocop Así That's ok Alright, so Si gustan Lo que sí podemos hacer es como Ir de uno en uno One by one Just reading the question Pero sin decir la respuesta Por ejemplo La respuesta la escribimos You have to write the answer Like Only the letter Solo el item, ¿verdad? Number one B Or C Or A And then number two Y después comparamos And then we'll see Over there Right, what happens Ok ¿Y cómo vamos a saber Si está buena o mala la pregunta? Primero entre ustedes En el primer filtro And then yo le puedo dar la respuesta En sí, ¿verdad? Number one is B Number two is C Number three is C Ok 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 Bueno Comienza entonces Number one Hello 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 Hello, sir So you're So you're Now You're Taking the quiz Right Individually, right? Estamos trabajando Individual, ¿verdad? Sí Ok Yeah, that's it Yeah, that's it Yeah, that's it Yeah, don't worry about De eso se trata Luego vamos a comparar, ¿verdad? Entonces, para ver qué tal Rodrigo, ¿deja esta respuesta, Marín? De hecho, ya me surgió la primera duda Yeah, you can ask me That's okay Bueno, le puedo ayudar En cuestiones de Vocabulary Y cosas así Eh, pero Ya en No le puedo dar Individu En esto, en esta etapa No le puedo dar Individu Ok Ok Pero bueno What's the number? What's the question number? Number four Because Oh Es que Es hablar O sea, le están preguntando De su hermano Pues, pero Pero En el segundo espacio Tendría que ir Has Hasta me entiendo But There's one thing Y esto Es una regla General, ¿verdad? Universal Yo diría For questions En negative The verb Never changes Preguntas En negativo Ah, ok Ya me dio la Ya me dio la Verdad Ningún verbo cambia Ok Por eso le decía Que si le daba Algún indicio Es como que Verdad Ok Ya la tengo Creo Yes You're welcome Alright Hello, hello We're working hard I know I know I know ¿Verdad? Quemándose las pestañas So I can see that I can see that Nice Yes Yeah I identify Yeah 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 any question for me or something algo que indicios no los puedo dar digamos de algunas cosas pero en cuestión de vocabulario si les puedo auxiliar okay if you have something about vocabulary i can help you yes okay appointment cita una cita como una cita médica yes like a doctor's appointment a medical appointment you say dentist appointment dental appointment okay yes so i know ok, so I will see you around I'll be back, alright ok hola teacher, aquí estamos ya resolvimos we are ready yeah, we are ready we are, teacher so did you share did you share your answers over there, ya compartieron no, no los compartimos porque aparentemente era individual pero no los compartimos lo que pueden hacer ahorita es como comparar decir ok like number one, let's say it's B number two is C, number three is A así verdad, just like bueno, muy bien, entonces lo vamos a hacer ahorita what you can also do Mr. Francisco, just to make it, let's see a little bit more entertaining or more natural, you can go like complete the blank or fill in the blanks with the option o sea, integramos la respuesta a la oración like you integrate like, number one I have to get up very early every morning at six o'clock letter A just like that I think it's better I think it's better yes entonces voy a hacer el número dos que esté Catherine John and Cindy have to go to work every day letter letter C letter C alright ok yeah, that's correct Catherine Catherine is that what you have Catherine is that what you have Catherine I don't understand ok no se preocupe para eso estamos estamos nosotros y Mr. Rodríguez claro, claro sí ok entonces Catherine haga la la tercera acuérdense que ahorita estamos comparando ok we 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 have to study for our next grammar test letter 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 auction 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 B B no, no really what do you have Mr. Francisco no, no no I'm sorry what's the number you said number three number three yeah number three correct correct that's correct yes that's correct yes yes correct letter B muy bien Catherine dice que no puede va se hace se hace bueno number four okay does your brother have to go to a job interview tomorrow letter C let's see yeah correct yes yes correct correct T-shirt yes that's correct number five Catherine number five when when do you have to arrive arrive at work every morning auction hey that's perfect bien menos mal que no sabe verdad menos mal que no sabe si bien raro bien raro no pero en la que está diciendo en la que está diciendo él si no 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 he puesto esa okay casualidad que las que a mí me tocan van bien okay okay bueno number six ah bueno ve creería yo hello 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 teacher yeah I see that you're debating about this estamos debatiendo acerca de algo yeah what's the number ¿cuál es el número por number five number five five okay so what's what's your point Mr. Douglas ¿cuál es su 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 opinión your opinion what's your opinion number five my opinion is literal ¿cómo se dice literal? you can say just auction 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 yeah option option a yeah that's that's the correct one actually that's the correct one okay and is there is there is there is there any other auction ¿hay alguna otra opción? solamente para que quede seguro ¿verdad? no solamente auction B why is that sir ¿por qué? why is that you can say it in Spanish that's okay you can say it in Spanish lo puedes decir en español porque dice o sea no sé porque cuando nosotros hacíamos las preguntas de when are you se podía hacer una pregunta así entonces no no sé esa era mi pregunta esa era la otra alternativa buen punto en este caso el el cuándo cómo por qué y el qué y quién y todo eso que le enseñan uno como en tercer grado o en séptimo grado no me acuerdo puede ir con en cualquier tiempo ¿verdad? presente pasado futuro y eso es independiente ¿verdad? lo que tiene que fijarse usted es el contexto si estamos hablando de el presente tiene que ir el auxiliar do or does si es el pasado va a ocupar el de de y de si es el futuro tiene dos opciones el will o el going to ¿verdad? entonces lo que nos dice la regla es que en presente se pregunta con do si está si yo estoy preguntando a usted directamente yo le pregunto a usted en broma le hago yo esta pregunta do you take a shower every day se baña usted todos los días do you take a shower yes you say yes right sometimes you can say I have to ¿verdad? I have to ¿verdad? tengo que ¿verdad? I have to ¿verdad? entonces el do tiene que ir ¿verdad? relacionado con el you y luego no puede escribir el verbo en pregunta el verbo principal en preguntas y en negativos nunca le va a cambiar nunca un verbo en preguntas lo va a ocupar en su forma básica ok independientemente si usted dice Sarai se baña usted va a decir does Sarai take a shower no va a decir does she takes a shower nunca vamos a decir eso ok ¿cómo? does Sarai take a shower lo que cambia en pregunta para una tercera persona el do es el auxiliar es el does pero el verbo mantiene su raíz su base ¿verdad? entonces entonces el are se puede ocupar en un tiempo gramatical el que vamos a ver esta noche que es algo continuo ¿verdad? o algo progresivo para presente o para futuro por ejemplo yo le digo ahorita are you watching TV Mr. Douglas are you watching TV o está viendo tele ahorita I am not watching TV I am not watching TV right pero ahí usted ocupa el verbo to be pero ese es otro tiempo ¿verdad? que nada tiene que ver ok entonces si sería la opción A opción A es la número 4 es la la pregunta 4 una forma que podemos hacer este ejercicio ¿verdad? para no complicarnos mucho es hacerlo de forma natural me explico comienzo yo la número 5 solamente lo leo de corrido cuando cuando ¿cuándo tienes que llegar a trabajar cada mañana ¿verdad? y ya solamente les confirmo ok it's letter A o option A y ya todos están de acuerdo ok y luego continúa Sarai y dice number 6 un ejemplo un ejemplo you don't have to attend the meeting if you are sick y ya dice usted auction A y ya todos dicen ok captamos la oración o captamos la letra so it depends on depende depende de eso ¿verdad? pero mi consejo es hagámoslo de una forma natural interactiva y comunicativa diciendo la oración ¿verdad? para que se nos quede la palabra alright yes ok thank you so much thank you ok está bien entonces seguimos en la siguiente yeah next one ahí sería la A do you have to are you have to hello 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 we need help yeah how can I help you how can I help you we need your help in 4 question number 4 no 11 you say we need 16 answers yeah I know you need 16 answers from me right 16 answers so that's what you say si mire Mr. Raúl invírteme un café entonces por lo menos una semita vaya con una semita de esa atragantanucas correct matanias mataniño bruh uy los mataniños son una gran cosa son una gran cosa es cierto ok so number what you said how do you how do you say how do you say pan mataniño in english no that's just spanish slang es un dicho aquí en el salvador right si le hago una traducción podría decir kill killing children verdad bread killing children bread killing children right or killing children bread killing children bread verdad pero eso es una traducción literal but you can say if you want so what's the number you want me to help you with perdón number four right number four over there tenemos un dilema yes sir what's the problem over here what's the problem my option is a Juan Carlos option is c okay floor question if option is b y de ahí la de mr. nelson es ninguna de las anteriores no él tiene dos opciones también i think i think hey hey hagamos algo let's do let's do something over here let's do something mr. melendez justify in spanish or english your choice but justifíqueme su elección why spanish or english ah why do your brother has to brother is third is third person has to yes y like is a question do your all right ok thank you vamos a tachar eso mentira o sea que yo yo caigo en lo que dice y al final que dice como es more study como es que dice al final ya no alcancé a ver salida eso permítame ok me escuchan perdón si si perdón que me parecía que estaba fallando entonces por eso ya no quise déjeme cerrar esto compartirles pantallas así verifico que esté grabando esté volado porque no vaya a ser este ahí está ok perdón estaba estaba arreglando algo perdón perdón no es que me le escapé verdad don't worry be happy ya se está fallando esto es internet son tormentas solares sí podría ser eso fíjense porque los neutrinos ya van a estallar y yellowstone va a explotar híjole 2012 2012 movie right yes ok bueno esperemos que sí vaya brevemente antes que esto se me corte en pregunta tercera persona tiene que ocupar das ok y el verbo en pregunta y en negativo nunca cambia esa es la duda que teníamos porque por ejemplo yo les decía a ellos que en español yo sé bastante gramática pero en inglés doy más vía que en el aeropuerto entonces o sea yo sé que el verbo compuesto es tener oír tener que ir a trabajar pero teníamos una duda si es que todo el verbo no cambiaba o únicamente el go esa era la duda que creo que yo también tenía lo que pasa es y quiero la frase completa es tener que y el tú tiene que ir ahí verdad como un apéndice ok up to entonces el 99% de los verbos que siguen al tú van en su forma básica nunca cambian van en su forma así es lo que pasa es que aquí usted está poniendo dos verbos a la par no solamente ahora usted dice I like pizza sino que usted dice I like to eat pizza en este caso usted dice yo tengo que y enumera sus atribuciones o sea que en este caso cada vez que sea pregunta el have to no va a variar o sea no cambia y puede ser como cualquier verbo yo le puedo decir does your brother play basketball no en el caso de Mr. Meléndez does your does your son Emilio play basketball with you does he play no le voy a decir does he plays right no entonces cualquier verbo en tercera persona no le va a cambiar lo que cambia es el auxiliar that's the only thing ok that's the only thing es lo único y la parte B no cabe ahí porque usted no hace una pregunta de sí o no en presente normal diciéndole is you work no le voy a preguntar usted trabaja así le voy a preguntar do you work verdad sí le voy a preguntar are you happy at your work usted feliz va a estar contento with your salary con su salario ok things like but let's continue please because we gotta move on over here ok alright yeah yeah number five number five teacher teacher hello hello we finished you finished over there help me help me o molestándolo Joe you think you finished verdad ustedes creen que terminaron no 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 hay broma hay broma perdón estábamos contentos que ya falta poco para dormir forjando nuestro carácter alumnos verifiquemos si gusta yo aquí tengo de hecho ya escribí las respuestas verdad ahí están ahí están ahí están ya let's let's verify yes it's number one es A two es C three es ahí tenemos dudas vale dígame ok I think when the option A we will have study for our our next grammar test but we think option B A it's a correct one it's better it's a correct one or it's better over there actually yes B is a correct option because it has two you say we have to study and A it's incorrect because it doesn't have to because we will have to study tendremos que estudiar le hace falta el to yeah to is missing yes pero de hecho usted puede poner el will y el have juntos together pero tiene que poner el to always tendremos que I will have to porque eso es el futuro que es lo que le da el futuro es el will yes ah ok es la b yes ok ok number number four is c yes it's letter c yeah number four is letter c yes and why because in a question in a permítame permítame number que número estamos perdón number four yes it's letter c porque porque una pregunta in a question he or she you have to use does ok and the verb never changes si se lo traduzco en preguntas de ella o él tercera persona el auxiliar es do y el verbo nunca cambia the verb never changes yeah does your brother have to go to a job interview tomorrow ok does he have to go to a job interview ok pero porque si estamos hablando de el hermano yo creo que esa fue la confusión de todos porque estamos hablando de de mi hermano pero yo estoy hablando de de mío con conmigo y de él con él o sea no sé ya la entendí pero pero la jerarquía es que es él verdad que sea su hermano es otra cosa pero es como yo estoy hablando con usted primera persona yo digamos segunda persona usted y tercera persona su hermano yo le podría preguntar porque Javi no has si es él ah porque en pregunta el verbo nunca cambia siempre se ok y esto aplica para cualquier persona ya sea que yo le digo do you have to take a shower everyday usted tiene que bañarse no le voy a no le voy a poner otra cosa o quitarle eso no le voy a cambiar nada ok entonces la gramática nos dice que en preguntas para tercera persona verdad ya sea que sea algo directo yo le digo does he ya me refiero a su hermano verdad does he have to go to a job interview tomorrow él tiene que ir a una entrevista mañana ok ok el has se utiliza solo en afirmativo cuando usted me diga yes he has to go to a job interview y en negativo me va a decir no he doesn't have to go to a job interview es decir y pregunta no cambia the verb never changes yes si gusta vamos a hacer lo siguiente voy a cerrar los grupos y ya en general voy a darles el feedback pero si gusta no sé si usted o césar está compartiendo pantalla césar yo sí le voy a pedir de favor que comparta su pantalla porque tiene su rayado así no llamo ok ok just like ok 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 hello hello we just gotta wait you know so everybody comes back esperamos un par de segundos mientras regresamos todos ok permítame all right so i think we're ready vamos a dar un feedback so let me share with you the feedback but mr césar rivera will share his sprint i have over here the answers césar will share his sprint and then i will just tell you yeah correct number one is letter c auction b auction c etc and that's what we're going to do why why you may say that because that's what matters so and here we go all right so number one it says i get up very early every morning at six o'clock sería yes it's auction eight i have to get up yes eight correct tal vez si le puede poner un chequecito césar si no sé si se puede o algo que 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 nos si no así está bien no se preocupe verdad no no le complico ok so number one is that's oh yeah over there right nice very technological right thank you sir nice this is a very great you know work over there puntos extras extra points all right so césar john and cindy have to go to work every day letter c it's correct yes porque porque es ellos verdad john and cindy es ellos john and cindy have to si solo fuera cindy sería has to porque es ella ok number three we have to study for our next grammar test letter b porque es nosotros verdad la parte a me decía en una sección de grupo que era una opción probable es cierto pero ahí es futuro y si usted tiene que poner un verbo después del otro tiene que poner el to como podría ser una opción we will have to study tendremos que estudiar verdad our next grammar test y aquí yo digo yo señor verdad we will have to study for our next grammar test verdad tengo que estudiar tendremos que estudiar pero la opción acá o number three es b ok we have to study for our next grammar test correct number four in questions en negative the verb never changes en preguntas en negativo el verbo principal nunca le va a sufrir algún cambio so in that case is letter c does your brother have to go to a job interview tomorrow verdad su hermano verdad yo estoy platicando por ejemplo con Anayansi acerca de su hermano que nosotros ya conocemos y yo puedo ocupar la figura de su hermano o tu hermano o puedo fulano José tiene que ir a una entrevista mañana o su hijo el Emilio right so does he have to go to a job interview en tercera persona en presente simple ocupamos el does ok para hacer preguntas y el verbo no cambia ok el verbo le va a cambiar en presente cuando usted diga yes or no verdad perdón cuando diga que si yes he has to ahí sí number six no I'm sorry number five when do you have to arrive at work every morning cuando tiene que ok letter a correct six you don't have to letter b ok la primera la opción a está incorrecta porque le hace falta el do cuando usted dice yo no usted dice I don't cuando dice tú no you don't y nunca va a decir you doesn't nunca va a decir eso number seven do we really do we really have to wash all those dishes in the kitchen tengo que lavar todos los platos le 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 a su hijo ok it's have to do we really have to why does Sarah have to letter c porque acuérdense que el verbo principal nunca le va a cambiar so number eight is letter c why does Sarah have to make a phone porque tiene que hacer una llamada Sarah okay it's letter c the correct one is letter c all right thank you let's let's continue please number nine yeah okay oops you know technical issues over there but that's okay that's okay number nine in England or in El Salvador people no in England people have to drive on the left side of the road over here it's on the right la opción correcta es letter a porque es have to drive después del to el verbo tiene que ir en su forma principal verdad sin ninguna s sin ninguna ing ningún cambio es decir el segundo verbo después del to no sufre ningún cambio so it doesn't change right it doesn't change okay number ten I have to take my car into the garage to get it fixed tengo que llevar el carro verdad entrarlo al garaje para que me lo revisen o lo reten I have to letter c that's correct eleven why do children have to go to school porque los niños tienen que ir al colegio es letter b porque children es ellos letter b right option b right why do children have to go to school porque children es plural ellos verdad so why do they have to go to school okay twelve um it says what do you have to do after our class finishes at three o'clock que tiene que hacer usted después de que termine esta clase a las tres de la tarde and that's correct what do you have to do letter c that's a correct one la a es incorrecta porque con el tú no va decir has y tampoco para preguntas usted va hacer are you have ese es otro tiempo gramatical verdad que hay que ponerle cuidado tomorrow right tomorrow we're going to start thirteen my father has to wear a tie tiene que usar una corbata tie t y es corbata tiene que ocupar corbata but he doesn't like it tiene que ocuparla pero no le gusta entonces es has to wear be that's correct fourteen I I have to quiero ver ok aquí está un poco como como I have to have a new car so I don't take a bus to work anymore si la 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 primera quiero ver I have a new car so I don't have no 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 entonces es I have a new car si ok so I don't have to take a bus to work anymore I don't have to don't have to have to yeah it's letter c correct it's letter c yeah fourteen is letter c yeah correct porque usted dice yo tengo un carro I have a car I have a new car para so that is para so that I don't have to para que ya no tenga que abordar el transporte público ok so fifteen esa estaba un poquito difícil la catorce voy a salir a petir fifteen I have to live soon because I have an appointment to see my dentist I have to cuál es la pista de la número quince el have to preside a un verbo ok o a una opción yo tengo que irme rápido verdad I have to live soon why porque because I have an appointment porque tengo una cita verdad con mi dentista because I have an appointment appointment is cita verdad cita because I have an appointment to see my dentist tengo una cita con el dentista ok sixteen you have to tell me your secret if you don't want to no you don't have to en ese sentido es no tienes que decirme tu secreto si no quieres o no tiene que decirme su secreto si no quiere you don't have to all right la opción b es incorrecta porque le hace falta el do y la opción c es incorrect porque ahí ha clado gramática demasiado so 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 how many points do you have mr c c over here do you have 13 14 how many points do you have if you have 15 or 16 excellent my friends if you have between 13 or 14 it's good but twitter bless we have to study a little bit more right okay all right thank you mr c sir you can stop sharing the screen all right that's okay thank you everyone so let's continue please with this it's almost time for you to go to sleep over but let me share the screen with you right here we go one second please over here and then we take you for another okay let me just for moment over here ya tres minutitos pero bueno un minutito ya los dejo list y ya me quedo con quien le corresponde el 101 over here un or okay floor is your turn no 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 today is Tuesday right it's anayansi okay anayansi is your term today tomorrow is floor Thursday is Cesar Mr. Nelson is on Friday okay just a friendly reminder or just a reminder en teoría este miércoles tendríamos que tener completo el mixtrin verdad el parcial para ir al día digamos si usted ya lo hizo lo que le estoy diciendo la sección uno y dos tuvieron que haberse hecho ya verdad las actividades o you actually you have to do it all right because it's it's an obligation es un requisito ahí está la alarma mire que me Cesar ahí all right so and I don't have anything else to tell me but tomorrow we will study the present continues to talk about future plans ya que se acerca semana santa verdad y podemos no sé hacer el plan de levantarnos más tarde because that's a good plan right and to rest verdad and clean verdad and I don't know take care of the garden cuidar el jardín o algo we're going to talk about future plans tomorrow mañana la gramática es the future plan verdad de hablar del futuro right just just like that entonces and I please stay here to practice and hope to see you tomorrow everyone okay thanks for joining the class see you tomorrow good night good night good night good night good night sir good night well the que me estaba me estaba fallando el internet a mí también se pegaba este volado a mí me aflige porque si no me graba créame me aflige si estoy revisando cada cada 60 cada vez que ingresó a los grupos revisó tengo ya tengo trauma y vaya alguna consulta acerca de lo que estamos viendo así podemos aprovechar perdón si eso estaba pensando ahorita aunque ahora ahora me confundí con la cuestión de los verbos qué según las reglas cuando no cambia el el verbo y cuando es la pregunta negativa ahí me volví a confundir ya un ejemplo digamos de lo que vimos del examen final así yo se lo escribo y se lo ejemplificó será lo que hemos estado contestando ahorita por ejemplo en las 7 donde está bajas tú no voy a le voy a compartir pantalla espero que nos colabore el internet verdad el mío y el suyo y hacemos lo siguiente vaya y creo que alcanza a ver verdad las dos pantallitas esto que es el grano de quiz y lo otro que tengo yo acá verdad entonces brevemente número 7 tenemos lo siguiente cuando usted hace preguntas en general usted pregunta do you verá ajá ok si usted pregunta de do we nosotros o si usted pregunta do they ellos o hasta puede hacerse una pregunta a usted misma o mismo diga do I yo verdad yo verdad fulano de tal pero eso no es muy común el verbo después de esas tres palabras verdad desde you we and they nunca le va a cambiar en este caso es la número 7 dice do we verdad número 7 es nosotros realmente do we really y nosotros realmente y cuál es cuál sería la acción verdad wash es la acción verdad entonces pongámosle acá digamos un espacio verdad do we really y luego la acción es wash ok pues entonces aquí tengo que poner yo en realidad tengo que lavar cuál sería la traducción anayas y decir tengo que es ahí donde está que me confundí porque nosotros habíamos puesto la letra en literal a jajas el 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 es un verbo normal verdad pero significa posición verdad significa tener verdad verdad tener de posición verdad de que algo es propio como que usted diga yo tengo dos hijos verdad o también tiene que decir verdad el hecho de la acción de tener que hacer algo verdad una obligación ok tener obligación entonces son los dos usos que tiene el har tener obligación entonces en este contexto yo yo voy a poner el verbo jajas alguna alguna a ella recordemos nosotros pusimos el literal a porque como eran estaba hablando de de nuestras personas o sea que hablaba de muchas personas entonces nosotros pensamos de que que era tercera persona y por eso le pusimos jajas de hecho si es tercera persona pero es el tercer persona del plural pero para mantenerlo un poquito más simple es sólo con ella y él el verbo se va a ocupar como jaz ok cuando 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 usted me diga no sé mi hija tiene que regresar el rosario va va dice machijas tú a prey de rosary verdad te me dice si has tú aquí verdad rezar si has tú o sea todo lo que vaya después del has tú es el verbo no va a cambiar verdad el verbo este va a su forma básica verdad y de ahí el has tú aquí es siempre va a ir de esa forma etcétera etcétera pero en negativo usted va a decir lo siguiente verdad ella no tiene que verdad ya no se tiene que levantar temprano si estás en verdad y luego el verbo no cambia en negativo el verbo nunca le va a cambiar independientemente si usted dice yo a nayan si hay don javier a ver si early no me tengo que levantar temprano hay don javier independiente como yo le digo yo don javier ok pero en preguntas yo comienzo para tercera persona para digamos cómo se llama su hija si tiene hijas hijas 3 en 3 una de ellas digamos la mayor perdón stefani stefani verdad me la puso difícil por el deletreo pero vamos a ver no sé se escribe así exacto ya es la idea entonces usted me dice stefani tiene que has to help me around let's see around the house de mente dice stefani me tiene que ayudar en la casa verdad has to y luego el verbo la acción que te le quiere poner help ayudarme alrededor de la casa y si te quiere si yo le quisiera hacer la pregunta su hija stefani le tiene que ayudar en su casa me tiene que preguntar das y orador portas stefani verdad las stefani luego el verbo have en su forma básica have to help to help help you around the house or help around the house ok en preguntas en tercera persona acerca de ella o él ocupo el das y el verbo el have no cambia no no voy a poner has solo porque esto es ella verdad no 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 tiene que ir en su forma básica y eso es regla para cualquier persona que no está bien pero sé es que en eso era más que por casi todas llevan lo mismo verdad es lo que le estaba explicando aquel día de de las tareas de que yo llegué hasta la división y veía que todos eran casi lo mismo exactamente la estructura que estamos viendo decir nada su verdad o el has to entonces de ahí lo demás por añadidura verdad usted va a poner yo tengo que levantarme tengo que hacer esto tengo es el otro ir a comprar ir a lavar y a esto lo que nunca se acaban verdad el aseo el quehacer exacto sí más que todo eso es que eso me confunde un poco más bueno bastante quiero ver le voy a adelantar lo de mañana verdad para que quizás de hecho le voy a compartir un pdf mañana tempranito porque ya tengo lo de la clase lo demás lo de la semana así que para adelantar no perdón entonces permítame un momento ok ok le comparto pantalla contiene eso permítame ok aquí eso tu marco we start we're going to a soccer match vaya mañana comenzamos con esta frase de decir hacer planes a futuro verdad y vamos a estudiar otra nueva gramática verdad que no es complicada sino que el verbo lleva y en eje verdad y en eje y en eje eso es una cosa y también tiene que poder conjugar el verbo tú vi como que usted diga yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy estudiando mi hija está escribiendo estudiando viendo televisión esa estructura que vamos a estudiar mañana así literal igual que en español verdad y la y la clave es el ing que se le pone el verbo que ese significa ando endo eso así se traduce ok pero eso es como le dijera ahí dice make making making excuses haciendo excusas verdad y ya no ya no le digo yo hacer excusas verdad o hacer ejercicio sino o levantarse temprano verdad o bañarse sino que le estoy diciendo algo que está pasando ahorita o que va a pasar verdad me quieren excusas verdad haciendo inventando excusas verdad pero más que más que todo sería en el momento se puede no para mañana se puede ocupar para el momento que es lo más lo más común o para hacer planes a futuro que usted ya se decidió podamos que usted tiene que ver a escrituras el siguiente año cuando pase lo de la pandemia usted dice ok i'm going to esquipulas dice usted verdad next year ajá yo voy a ir a esquipulas o iré entonces esta estructura de ing sirve para algo que esté pasando ahorita estamos platicando hoy o usted dice voy a ir a misa digamos el domingo verdad i'm going to mass on Sunday voy a misa o el viernes el viernes santo verdad va a ir a la procesión de entierro verdad o el vía cruz verdad siempre va a llevar la ing y mezclado el verbo tu vi por ahí verdad tiene que como que te diga yo estoy verdad ahí es el verbo tu vi ayer pero cuando uno dice como le quisiera decir si yo quiero decir a mí me gusta y solo el verbo normal lo que hemos visto verdad hay like la gente entonces que para que como making es no pero es que el verbo también verdad hacer es que solamente lo que cambia es lo que usted está diciendo si está pasando en este momento usted dice yo estoy estudiando no me dice usted yo estudio todas las noches ok uno es una acción regular y lo otro es algo que está pasando en este momento o que usted se está enfocando en el futuro entonces la estructura es la que cambia yo le digo a am 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 speaking to you verdad i am yo estoy hablando i am speaking to you estoy hablando con usted verdad y yo le puedo también decir yo hablo con usted todas las noches i speak with you porque eso es una rutina un hábito eso para eso se ocupa el presente simple y lo que vamos a ver en esta unidad a partir de mañana si es la diferencia entre una oración de decir a mí me gusta ir a misa hay like to go to más o decir yo estoy escuchando misa i am listening to demás ese es el presente continuo verdad entonces sólo para no confundirla si usted mira un verbo en esto en ing lo más probable es que se está refiriendo a una acción que esté pasando en este momento un momento porque o puede ser dependiendo de la elaboración o si usted le mira que dice next week significa que es un plan que usted ya lo decidió y que va a pasar para el futuro pero tiene que ver la expresión de tiempo como next week etcétera ok y de ahí la gramática la aprendemos en el camino y si hay algún listening que vamos a ver conversaciones aquí está la conversación y aquí está mir making plans verdad haciendo planes verdad porque primero mañana vamos a ver esa estructura como para ver para para futuros verdad aquí está mire tomorrow la frase le dice verdad tomorrow mañana y ya después y ya después tipo jueves o viernes vamos a ver la misma estructura para hablar acerca de cosas que están sucediendo mientras estamos hablando verdad porque su hija está viendo televisión otra está rezando el rosario la esposa escucha que estaba el padre nuestro yo creo que el rosario entonces por eso le menciono a ver los ejemplos entonces y cosas así entonces ahí vamos ok está bien hay hay i see you tomorrow yes yes see you tomorrow have a good night okay good night goodbye bye teacher